Crece el valor de la industria de la construcción en Aguascalientes por encima del promedio nacional. Este día el Inegi dio a conocer que el valor de producción de dicho sector en el mes de agosto registró un crecimiento real del 0.3% y el personal ocupado también registró un incremento del 1.1%. Sin embargo, en lo que se refiere a las horas trabajadas y los salarios, esto registró una caída del 0.7% y el 0.3% en relación al mes de julio. Se debe mencionar que mientras en el mes de julio el sector de la construcción en Aguascalientes representaba el 2% del valor total de la producción. En esta última medición, en agosto, representa el 2.6%. No obstante, en un análisis más a detalle, se puede mencionar que la caída más importante del sector de la construcción en Aguascalientes sería el de la electricidad y telecomunicaciones, además del transporte y urbanización, con una baja del 1.3% ambas. En el resto de los componentes se registra un aumento como en el de la edificación, que representa el 2.9% del valor total, así como agua, riego y saneamiento, con el 2.7%, pero el mayor crecimiento fue en el de otras construcciones, con el 6.3%. Al respecto, abre el especialista económico Fernando Carrillo. Informa Luigi Rivera Ramírez.